Welcome, welcome, bienvenidos a The Legend of Zelda de Twilight Princess randomizado y para todo aquel que sea nuevo en el canal se preguntará que es eso de randomizado, que leches, vamos a ver Twilight Princess o no vamos a ver una versión de Twilight Princess en la cual todos los objetos del juego están barajados y no sabemos donde están por tanto, donde pueda haber un bicho puede haber un boomerang, donde puede haber 100 rupias puede estar el arco, quien sabe la idea es buscar todos esos objetos para así poder completar la RAM, vale, esa es la idea de los randomizados y tiene novedades, vale, voy a poner de nombre pues, que se yo, Jink para ser super original vale, le vamos a llamar Jink y a Epona como es obvio hay que llamarle Pepona pero con en minúscula y esta la borramos ahí está, Pepona y me sirve bueno, modificaciones que se pueden implementar ahora y antes no se podía nos podemos saltar la parte de tanto de la intro como podemos esquipear ordón entero, vale si vamos, vamos directamente a sacar cosas en claro de la casa del alcalde para que nos dé el cofre después de la pelea de Sumo también podemos hacerlo de las cabritas, que debería de hacerlo pero bueno, ya volveremos a ordón, vamos a hacer primero el combate con este man y bueno, antes recordaros que era una versión que estaba muy verde, había que hacer un safe editor y luego cargarlo y luego una vez cargado eso hay que introducir un código que es tu RAM y si te equivocas en una letra, en un número de ese código, pues ya se te pone otra RAM que no es la tuya y por tanto te jodes ahora eso ha mejorado porque te haces una RAM y tienes que cargarla con un cargador de partida especial, por así decir y te carga tu RAM, ya no hay que estar metiendo un código entonces es más fácil de de que te apetezca jugar a esto, vale también se pueden modificar las túnicas como veis, no hay muchos colores por ahora no se puede poner el color que te dé la gana hay como 6 o 7 predeterminados que puedes elegir y también la túnica está compuesta por 3 por 3 partes, como en el Breath of the Wild que tenemos que si la capucha, que si la camiseta y el pantalón pues aquí se puede separar el color de la túnica en esas 3 partes ya lo visteis en YouTube que puse ahí un post hablando de ello vale, esto yo lo estoy haciendo un poco al tuntún yo no sé hacer esta lucha de sumo así que lo he dicho se puede modificar el color de la túnica como queráis también la túnica Zora también la túnica Zora se compone de 4 partes en vez de 3 ya lo veréis vale, ya podemos abrir esto aquí deberían darnos hostia, vaya mierda de cofre deberían darnos las botas de hierro vale, pero como está randomizado como veis pues no nos van a dar una mierda se pueden esquipear parte de mierda del juego como puede ser cuando Mirna se pone malita y hay que llevarla a no sé quién el tema de que es muy aburrido el tema de coleccionar las lagrimitas para restablecer el reino de la oscuridad al reino normal pues esas partes se pueden quitar o sea a mí de Twilight Princess me parecía un coñazo eso de tener que estar recolectando las gotitas de rocío de de cada zona me parecía un putísimo coñazo por eso no volví a rejugar en su día Twilight Princess me lo pasé una vez con todos los corazones y todo al 100% pero no es un juego que quedó ahí así que digamos que lo estoy volviendo a jugar después de más de 10 años tranquilamente recuerdo que jugué al de cuando salió el de Wii U el HD pero ese no me gustó o sea me parecía un poco troll ostras me parecía un poco troll el tema de que te metiesen unos coleccionables que eran como unos sellitos que luego lo podías usar en el pictochat ese ¿cómo se llamaba? había como una especie de Twitter de Nintendo vamos a decir y tú ahí pues hacía dibujos y te baneaban si ponías palabrotas bueno cosas ¿no? en fin Nintendo vamos a pillar esto para llamar al caballo porque vamos a hacerlo las cabras las tiendas también están randomizadas pero hay cosas que no lo están al 100% vale la versión anterior sí que es verdad que el tema de las tiendas estaba bastante más randomizado pero aquí igual te randomizan uno o dos objetos vale y el resto pues está ahí por si necesitas comprar bombas flechas y demás vamos a hacerlo de las cabras por cierto el tema de audio espero que se esté escuchando bien no demasiado alto porque me he cambiado de cascos y ya sabéis que los pinganillos de estos que van metidos al oído como te suba mucho el volumen bye así que hay que buscar un poco el equilibrio ya sabéis que el tema de los emuladores pues el volumen lo exageran demasiado o sea como ponga esto al 100% me estallo las orejas vale vamos a hablar con este man que parece ser de Argentina hay mal chiste y nada vamos a a hostigar a los cabras esto siempre se me ha dado mal hay gente que te lo hace en 30 segundos yo no tengo esa capacidad de hecho estas cabras si las molestas mucho se te llegan a enfadar que pasa si se enfada nos preguntaréis pues que te atacan y me han tirado del caballo no es broma venga va como le sea lo normal sería hacerlo como en 50 segundos pero siempre hay una puta cabra que se va a su puta bola como veis que ya te jode todo y no ha entrado más de un minuto eso ya es malo y todo por una cabra que siempre es tonta y no sabe para donde tiene que ir o sea te ponen como dos cabras mirando hacia un lado y luego una que mira al lado contrario pues esa es la que hace lo que le da le da la gana vale un cuarto de corazón bueno una puta mierda de premio pero podría ser peor ¿no? recuerdo de hecho si vais a los vídeos antiguos de youtube la primera vez que intenté una run te ponían como cofres extra por todos lados cofres que en el juego en el juego original no estaban por ejemplo recuerdo que había un cofre aquí en todo el puto medio ¿por qué? pues no lo sé vamos a mirar esta tienda porque obviamente está randomizada y también deciros que yo de Twilight Princess entre poco y nada lo poco que sé es porque he estado viendo pues algún espioruner que se sabe todos los truquillos vale ahí tenemos bombas pero no tenemos saco de bombas así que nos vale entre 30 y 40 kilómetros de verga ah no bombas si tengo ¿no? si o sea tú puedes empezar con los ítems que quieras yo me puse bombas porque este juego lo practiqué un poquito y es muy desesperante porque no puedes avanzar por la campiña de Hyrule ya que está obstruida y tienes que poner bombitas para abrirte camino ya lo veréis y como yo no le sé al juego no me sé los agujeros del campo de Hyrule para entrar con el perro otra cosa igual que si no tienes el perro estás en la mierda no puedes mirar agujeros no puedes investigar con la percepción te saltas cosas así que mejor empezar con el cristal y aún así el juego va a ser larguísimo os lo digo así que nada si os mola pues ya sabéis dejaros un like apoyar que es importante y yo creo que se agradece si hago un vídeo de una run entera que subir episodios vale nos vamos a bajar de aquí ¿por qué? los speedruners siempre empiezan aquí aquí es un caminito oscuro que necesitaríamos el candil seguramente vosotros no veáis una mierda pero yo por suerte tengo un monitor con el brillo a tope ahí me quedé ciego que no me importa y más o menos veo o vamos veis el minimapa y ya está que se va creando por donde voy y aquí pues básicamente hay un cofre pieza de corazón vale ya tenemos dos solo nos hace falta 20 millones más aquí estoy volviendo a pata pero los speedruners ya sabéis que le dan al teleporte y vuelven al punto anterior por cierto teleportes creo que están casi todos activados pero hay que desbloquear las zonas en el mapa digo algunos porque hay otros que son de evento obligatorio y te cuenta como ayudar a un NPC otra cosa que no sé vale vamos a pillar a Pepona aquí deberían darme esta rupia rupia que vamos a tener que gastar un montón a ese tío a ese tío le he ignorado si no tengo rupias o sea te vende el candil pero son 100 rupias no tengo 100 rupias bueno el candil que no va a ser el candil seguramente sea una maldita basura por cierto el tracker lo he dejado aquí en chiquitito que no se ve una mierda el tema de los items que tenemos pero es que no le sé quitar el fondo al al programa para que lo veáis así como lo veíamos en Ocarina of Time aquí hay tres cofres que yo sepa y bueno queda así un poco feo vale eso de primeras vale otro saco de bombas voy a ponerme el tracker por aquí a ver y esto es que no lo veis ah claro faltaba un cacho y esto como es oscurito bueno estas piezas en teoría ya las tenemos vale no hay que buscarlas ¿por qué? porque me he puesto yo mis propias normas obviamente espada tenemos esta cuarto de corazón vamos a poner que tenemos dos y ya está a ver siguiente cofre ¿dónde estaba? aquí está claro que no es será aquí rupia amarilla será acá donde está el otro cofre ah no justo al lado contrario la armadura mágica esta recuerdo que te chupaba rupias o sea yo cuando me pasé el Twilight Princess una vez completado al 100% lo único que hacía es repetir la pelea la pelea contra contra Ganondorf porque me parecía bastante épica pero repetir el juego entero me pareció excesivamente largo y estamos hablando de que me he pasado el Breath of the Wild bueno el Breath of the Wild lo intenté acabar bueno ya lo visteis en directos y en vídeos y dije basta este juego es demasiado largo o sea que sí que es como too much vale aquí debería haber primero mi caballo pero debería haber cositas el tema de los agujeros en la campiña de Hyrule no sé yo hasta qué punto voy a saber dónde están vale a ver te lo dejan bastante claro poniéndote hierbitas en forma de círculo alguna manchita marrón en el suelo vale eso son 20 rupias que nos vale 20 kilómetros de verga vale quiero mirar los objetos tenemos dos sacos de bomba que hay que hacer porque como veis hay un saco que está buggy vale o sea son bombas repetidas esto ya me pasó una vez y por suerte y por suerte sé que vaciándolas o vaciando solo un saco te queda vacío y puedes cambiarlo por otras bombas voy a coger esas vale ojo cuidado que te la comes esta espada que tenemos es un poco una bullshit por no decir mucho y no pega igual para matar a un pollo de estos nos vamos a tirar 30 minutos como si fuera el Dark Souls mientras tanto voy a ir desperdiciando toda esta mierda porque si no voy a coger las bombas y no me van a contar vale y ya tenemos las submarinas a no ser que no pueda llevarlas hasta que el man de la tienda de bombas decida venderlas y esa es otra igual estoy haciendo esto para nada pero bueno hay que intentarlo no pasa nada si pierdo 30 bombas tengo otras 30 bueno el bombas me llamaban lo que tira bombas este man vale tenemos el saco de bombas vacío vamos a ver si esto me lo permite llevar si esa era es un poco un bug creo no se si en el original pasaba creo que no en el original te la separaban claro como hay un un lore por así decir y tienes que pasar por eventos del juego obligatoriamente pues hasta que no veis aquí hay otro agujero hasta que no llegues al punto de que el man te vende las bombas no hay un agujero aquí bueno pues me piro de aquí lo que corra este man vale por aquí debería haber otro objeto que es donde debería estar vale es un cuarto de corazón no es donde debería estar el bicho bichos que luego hay que ir a maripola que la versión inglesa se llama agatha vale o agueda no se aquí podría poner una bomba pero en esa cueva necesitamos el candil por tanto es tontería allí eso que son 50 rupias cuando debería ser un cuarto de corazón esos son pipas para el tirachinas que no tenemos de aquí que hay 100 rupias pues mira me las voy a pillar let's go luego otra cosa que no sé del juego el tema de eventos que hay NPCs que te regalan un objeto gratis como en el win wake que cuando hablabas con cierto personaje o conseguías bombas que te mandaban cosas al buzón pues aquí no sé quién te da cosas y quién no vale vamos a ir al cementerio que debería haber un evento de perseguir a un espíritu Zora o no sé qué pero ese evento no sé cuándo sale he visto speedrunners como es obvio y a ellos les sale de primeras sin tener que hacer nada igual para que eso pase hay que tener un objeto concreto no lo sé y como no lo sé vamos a pillar lo que hay aquí y la idea es que se abra esto pero no se da el caso como no se da el caso ¿qué hacemos? nos piramos let's go vale como es de noche no podemos mirar las tiendas de aquí a ver dónde está el caballo caballo lo que sí es que había un cofre se iba por la tienda de bombas en verdad hay varios que podemos pillar pero yo no me sé dónde están todos me sé dos vale ya está está cerrado con llave fijaros hacemos así hablamos con Midna cambiamos la hora y ya está intentamos entrar aquí a ver si es que hay que venir de día o no lo sé como no lo sé lo pongo en duda todo no 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 bueno ya que estoy aquí voy a pillar las 10 rupias estas bueno las que no me dan vale pues me pido cofre que yo sepa ahí en la casita esa donde iba a entrar y como arriba del todo o algo así de la casa de bueno casa tienda de bombas luego ya si se puede hacer algo más ni puta idea ahora voy a la tienda que se me ha olvidado vale tenemos un saquito de bombas en verdad tenemos dos y luego nos faltaría el del acuático por así decir estos más nos dan algo no creo aquí no hay nada y el cofre que digo es este ya nos puede dar algo guapo otro insecto así maripola se porta bien y nos da algo guapo aquí hay NPC que imagino que luego si te pasas un templo o lo que sea desaparecen o se cambian de lugar porque este está repetido varias veces no entiendo cosas del randomizer hay muchas opciones hay cosas que puedes escapear ya lo he dicho porque si no al haber llegado aquí con con el caballo esto estaría en el mundo de la oscuridad y sería un putísimo coñazo ese coñazo del juego lo quiero quitar pum le das ahí a la opción se quita y te crea la ran vale nos vende putísima mierda lo siento pero es la realidad a ese man hay que donarle para poder crear un puente que vaya directamente a la ciudad y no tener que estar dando toda la vuelta hay teletransportes que ya he dicho que están activos así que luego lo veréis este man que nos vendía vale 120 rupias y nos da bombas de mierda nos acaba de timar nos acaba de timar es la que hay bienvenidos al randomizer también está bugueado el tema de vender las bombas porque hablas con el tío y dices oye quiero vender estas bombas y te dice no no yo solo compro bombas tengo bombas en el inventario me las puedes comprar hijo de putz y no quiere lo que no entiendo es porque estamos a día 12 de enero y siguen poniendo putísimos villancicos mandadijos de putz las navidades han pasado ya basta vale aquí hay un cofre puede ser puede ser puede ser no verdad no no hay una mierda bueno de hecho este juego es tan largo y va a ser tan tedioso para mi que me voy a perder muchísimas veces que yo creo que lo vamos a hacer en partes si hice lo Karina en partes lo que pasa es que es lo típico luego la parte 2 no la ve nadie y mucho menos la parte 3 vamos que yo yo lo entiendo o sea a mi me pasa yo me he puesto alguna run entera de de algún profesional no como yo y me he visto media hora y las otras 6 han sido de modo espectador pero en modo inconsciente por así decir vamos que me he puesto runs para dormir en la guía imagino que a muchos de vosotros os pasará de esto que te despiertas porque salta un anuncio y empiezan a gritar un corazón en terror me sirve que flipas más que nada porque si no hay enemigos que te guansotean en este juego no es coña no es que oh que malo soy no que te dan un básico y te mandan al pozo arriba no hay nada no creo un corazón ¿veis? a tomar por culo el randomizer te lo da el randomizer te lo quita vale I need my horse I really need my horse I really need my horse piri bim 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 alzo eh que me voy volando no es vale let's fucking go vale vale esta zona es jodida en el tema de agujeros en el suelo ¿por qué? porque apenas se ven si vas con el caballo y te empiezan a perseguir estos mierdas y tienes que estar pendiente de un manchoncito en el suelo marrón te puedo dejar aquí los ojos la vida y el alma aparte son los objetos que que debería haber por el suelo o sea aquí debería haber bichos en el suelo ¿no? están como perdidos pero al estar randomizados los bichos también pues no sabes que va a haber por aquí vale si veis algún manchurrón en este por ejemplo aquí aquí significa que hay algo ¿vale? ¿habrá cofres? pues no lo sé yo las cuevas tampoco me las sé sé que hay varias distintas aquí deberíamos tener el candil me la apunto bueno no me la apunto pero intentaré acordarme a ver algún cofre por favor un cuargo de corazón me sirve me sirve bastante acordaros de este sitio porque hay que volver porque no tenemos el candil con el candil podríamos abrir algo ahí oye ¿cuántos cuartos de corazón tenemos ya? cuatro aunque ponga cuatro ahí no lo vais a ver por el tema que he tenido que poner un filtro que le quita el gris y claro hay mucho gris en este juego sobre todo en el tracker también ¿qué pasa? si le quito el gris pues no veis el numerito que es gris así que así está la vida pero bueno más o menos visible no quería un tracker que ocupase toda la pantalla o no subir este juego en pantalla completa a ver el wind waker pues me da un poco igual ¿no? tal pero esto yo creo que es mejor subirlo así no es que sea el hd y en pantalla completa vaya a ser la polla repolla pero yo creo que es mejor así vale necesitamos más agujeros y estar más atentos a vale ¿veis? eso debería ser un bicho pero son bombas de esas en forma de insecto vamos a ver que más hay por aquí si veis otro manchurrón lo pausáis y me dejáis un comentario en plan oye te ha dejado un manchurrón minuto tal y sobre todo si podéis anotarme también el minuto donde entro al manchurrón ese que hemos entrado ahora para cuando tenga que volver con el candil pues me hacéis un favor vale aquí hasta hay gente que sabe bajarse del caballo haciendo un mortal sin pausar el caballo ni nada vale aquí what the fuck o sea en qué consiste esto hay un cofre allí sí y son son bombas las pirañas esas oh wow golpe de gracia técnica aprendida Messi hablando de Messi nos hemos saltado descaradamente todo el bosque de farón pero así descarado bueno tenemos teleporte no pasa nada podemos volver a Kakariko podemos volver de hecho podemos ir al templo si queremos tanto al del bosque como al del templo del tiempo let it go vale aquí check it out porque esto lo aprendido hoy o sea ya ha podido dejar un like por esta mierda porque no me va a salir a la primera vale la cosa es te transformas en link lobo te subes aquí lo bajas aquí así bueno igual así no es pero lo vamos a intentar hay un montón de glitches de este juego como también en su día lo subo de ocarina en la primera round me comí una polla y no sabía hacer los glitches pero luego ya cuando vas por la octava round pues ya empiezan a salir las cositas pues este igual hay un montón de glitches que de vista igual me hace este y ya está al igual que en este como se llama en the wind waker que todos los glitches que traje en la primera round ya se me iban olvidando para las siguientes es jodido te tienes que quedar en el segundo escaloncito por así decir aquí y ahora te pones aquí y haces y en teoría se debería enganchar pero tiene que ser en un punto muy específico joder con el bicho este o sea estaba ya bien colocado y todo me tiene que venir un puto anormal a molestar mirna no va a ayudar ya os lo digo yo bueno lo voy a intentar un par de veces ya llevamos un par en verdad pero si no me sale pues lo dejaré no vamos a estar aquí todo el vídeo para esto de hecho no sé si hay que atacar creo que sí porque si no no llegas tan lejos oh he llegado vale no había que atacar había que darle al acelerar pues este de glitch entre comillas o skip es la primera vez que lo hago y me ha salido o sea ya merezco leake que hay muchos glitches que no me sabré pues yo no he dado tanto a este juego lo que os digo vuelvo y repito ya me lo he pasado una vez una vez al 100% cierto es y hace muchos años bueno de bullying a ver bicho déjame donde está mi caballo de aquí creo que ya hemos mirado la mayoría de agujeros si hay otro más pues yo lo siento mucho no me lo sé es que este esta parte del mapa es muy grande claro en una run normal que tengas muy mala suerte hay que ponerse en la tesitura de que aquí no tendríais bombas y que haces te has hecho cacarico te has hecho no se que te has hecho no se cuanto ostras y resulta que llegas aquí o llegas a otra parte del mapa que te piden bombas y no tienes pues ahí te toca que resetear por eso en el ocarina siempre ponía que esté todo abierto sobre todo el castillo de hirule por si en algún momento acabo hasta los huevos de la run poder ir al con haber pillado la magia y flecha de luz poder ir a ganun der de hecho estas bombas submarinas debería quitarme las pero no tengo otra cosa bueno yo recuerdo que al petar piedras con bombas te daban rupias pero lo que tú quieras randomizer eso creo que se abre con flechas bomba pero eso lo creo así que lo he dicho cuando empecemos a tener ítems para poder completar templos de una y no fuimos en una acabamos a la una y con la mierda rápido no vieron la 10 a ver si hay ítems por aquí de noche se deberían de verme mejor como los bichos no veo una pinga aquí arriba tiene pinta de haber un agujero que flipas no aparece no aparece vale allí se precisa del boomerang vale pues nos vamos a los dominios de las zoologas por aquí puede ser a ver a ver a ver antes de nada vamos a usar el poco IQ que tengo y vamos a activar por lo menos el teleport de la parte que te deja en la puerta de la ciudadela vaya por si en algún momento quiero volver ya que me deja ahí eso sería lo correcto es un cuarto de corazón no tenemos un boomerang ni garra por lo dicho igual me tiro aquí un par de horas o tres a ver si los episodios en su día de locarina of time randomizer la primera serie eran de entre media hora y 50 minutos los de este deberían ser el doble por respeto vale de aquí no debería haber un bicho que de noche se debería ver de puta madre a ver a ver te me calmas a ver si veo algo que brille que así a vos de pronto no veo nada toma hostia hay agujeros por aquí o no joder lo que pegan pesadilla de bichos no hay ni un bicho chaval o sea luego a maripola que le llevo un poquito de nada no 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 hay nada pues nos piramos hay que activar los lobos también pero bueno eso ya lo haremos poquito a poco hay uno que es gratis que creo que está en el bosque pero bueno vamos primero a donde lo zora y ya dejamos el caminito abierto allí vale por aquí no es lizafos lizafos que no le ha hecho nada la bomba bueno ni la espada de palo esta comprensible vale let's continue dominio zoga aquí debería salir la musiquita de la ocarina es que la música de este juego en algunas partes es la misma de la ocarina cambia muy poco de hecho si a mi me vendes a este juego como ocarina of time remake yo te lo compro no vale bien mucha rupia no mucha rupia pero este juego también es caro hay cosas que ojo les gusta chuparte las rupias no hay un cofre aquí yo juraría que debería haber uno pero vamos que igual me he fumado 25 es una caja eso no claro luego aquí había otro cofre pero necesitabas el candil candil las botas bueno de todo a ver what's let it go ah aquí recuerdo que se pescaba el bicho este rojo que era el que le daba el olor vale es de noche o sea tenemos suerte podemos pillar algún espectro o no hay esto que es oh las botas a ver tracking botas bueno por lo menos se ve cuando activo los items vale con eso ya podemos hacer algo que algo se utilizaban en el templo de los gorons por ejemplo y a este me lo llevo el ram papapapam alma de spectrop spectrop es un juego que me gustó de nintendo ese eh unas flechas no que bueno vale se ve un androzo de estirco de allí hay otro vamos para allá he visto que hay otro espectrop y lo quiero para mí la idea de este episodio es intentar buscar o conseguir todo lo que pueda en dos horas vale yo creo que con dos horas de episodio vais bien por el momento hemos pillado un saco de bombas la esta como se llama la armadura que ha pasado oye y el fantasma se ha quedado aquí oh dios que me jode estos bichos en sitios tan estrechos ah que atraviesa la pared mierda pero bueno se puede ser más tonto otra vez ah se vuelve a su sitio joder putísimo fantasma troll vale ya es de día ¿no? maldito troll ah no sigue aquí la escucho joder joder putísimo pesado macho espero que me dé un corazón o algo ah una ropa vale hay que tener cuidado porque te puede saltar cositas vale 5 rupias el cofre y tremendo tío vale con el arco y las bombas ya podemos empezar a hacer ahí pues eso un fantástico despliegue de recursos no trepa por aquí en serio vale y esto nos dejará arriba arriba lo que es arriba debajo del mar vale y aquí arriba no hay nada ¿no? bueno nos llevamos rupias que eso es interesante también y ahora arriba abajo vamos a hacer lo de la barquita y las bombas clásica aquí aquí se aplica la de imagínate tener boomerang para pillar eso nos hemos perdido ya dos o tres cuartos de corazón y fijaros ventajas del randomizer te puedes transformar delante delante de la peña que no pasa nada ahora hacemos así se activa esto y esto es un evento o sea este combate te lo tienes que comer sí o sí porque el salvar a esta tía te da un objeto así que se fuerza un poco la situación vale ¿dónde están los otros dos? aquí ya estaría ahora se va a producir una situación extraña porque nos va a estar hablando mientras estamos transformados en perrito y es bastante raro claro no me deja equipar nada porque soy un perro pero ahora hacemos así nos equipamos tremenda tremenda cosa ya estaría vale me tengo que acercar aquí ¿no? hay que romper esto ¿no? veis necesita dos flechas yo recuerdo os habéis fijado en una parte en la que íbamos con el caballo y dije esto se rompe con arco y flechas la primera vez que jugué no lo pude romper y eso que le tiré la flecha porque digo vale esto parece que se puede poner una bomba pero el chiste estaba en que no necesitas tirarle dos y claro si le tiras una y no te das cuenta de que ha roto un poquito pues no te das cuenta y dices bueno no se rompe y ya toma por culo necesitaré un barril gorón o algo así vamos a pillar rupias porque en este juego otra cosa no pero las rupias son demasiado importantes y las cosas son demasiado caras aquí no sé si había que usar el arco contra algo pero bueno yo voy chocando contra las paredes estos gráficos en su guía en la Wii se te torcía el culo decías oh my god vale ahí creo que he cagado una zora hembra que que se distingue en el Ocarina of Time el único zora que podías intuir que es chica es la princesa ruto el resto son todos igual y esta empezaba a cagar rupias no eso es y esto que va como le da la gana la rupia yo creo que es un poco para hacerte rabiar porque es complicado seguirle con los torrentes de agua lo mejor es dejar que vaya la barca sola y a chuparla punto com venga let's go estamos por aquí oh dios mamahuevo la otra ahí cagando rupias me caga de cinco hostia he pillado una no seré yo el mejor videojugador ya hemos llegado a nuestro destino a nuestra misión los pokemon hazte con todos si bien hecho gracias ya me está fallando otra vez el mando no puede ser no me lo creo no sé por qué pero últimamente creo que es el cable no es que sea el mando como tal ahora me va a tocar configurar aquí bueno puedo pausar la grabación vale ya estamos ya funciona hay veces que se le pira no sé si es cosa del emulador no porque me ha pasado también en otros juegos vale let's continue boys ah me va a dar un saco de bombas ah la espada de ordon let's go bueno sería como un update de espada que creo que son cuatro en total luego sería la espada maestra un poco más ¿no? saco de bombas en verdad tengo dos ¿no? porque empiezo con uno empecé con uno y esta mierda creo que también no el despejo del crepúsculo no lo sé no estoy seguro de esto creo que tenemos cuatro a ver vamos a mirar esto dándole al estar vale tenemos tres bichos aquí no hay tracker para los bichos vale necesitamos el candil el candil es que es más importante de lo que creéis en este juego claro los candiles imaginaros todos los cofres del juego que hay con antorchas pues los enciende el candil como es obvio vale aquí podemos hacer cositas primero había un NPC que está ¿dónde está? para empezar no sé ni dónde estoy yo a ver está como allí a tomar por culo ¿no? que te da un regalo de gratis solo por hablar con él pero claro es un tío que está aislado aquí donde la fuente está no sé si hay un cofre o necesitaría algo más creo que hay cofres sí 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 ya estamos con que me equivoco de botón y había que usar las botas estas pero claro igual me ahogo que no tengo el traje Zora de todas formas el color de las túnicas no es muy allá veis que se vuelve un poquito más gris eso es porque intentan ponerle el color a la túnica pero con el tono del juego ya sabéis que en Twilight Princess el verde de la túnica de Link es un poco verde aceituna feo pero es porque el juego es así o sea el estilo artístico si lo comparamos con el verde de ocarina claro que es verde de verdad verde de de super verde vale aquí what eso es lo que yo quería ¿no? mirar ese cofre o sea yo sé que aquí había cosas otra cosa que se puede modificar hostia una rupia plateada loco en los randomizer es el tema de de las botas las botas ya sabéis que ostras que me hago y todo para 20 flechas las botas te ralentizan es lo que hay es un hecho para ver si hay algún cofre más pues se le puede quitar esa ralentización que es un putísimo coñazo no sé si habréis hecho el templo de de los goron pero ir así es un coñazo entonces solucionado puedes hacer volteretas bueno ventaja del randomizer hay opciones que puedes activar desactivar hombre cuantas más facilidades haya y quitarte el coñazo del juego que sería lo de pillar los insectos para conseguir las lagrimitas y todo eso fuera randomizer puro y duro a jugar vale vamos a visitar a Calman aquí ya sé que hay una cueva que de hecho luego vamos a venir a también activar las mierda activar los wolf esto más o menos también las cinemáticas se escapean automáticamente se puede desactivar como es obvio esta canción ni me suena de celda ahora diréis no es que es del Oracle no me suena yo si no está en Majora's Mask en Wind Waker o en Ocarina ni me suena a ver la de A Link to the Past que es mítica esa si me suena pero si es de los Oracle además las canciones que suenan deberían ser de su línea temporal pero bueno la línea temporal ya sabéis que es un invento como Santa Claus siento decirlo y es puro fanservice pero vale tenemos ahí un lobo que está a tomar por culo y no vamos a llegar nunca vamos a hablar con este tío de hecho voy a entrar a la cueva ahora que es lo que hacen los speedrunners o sea ya que estoy aquí no puedo estar perdiendo tiempo en dos puntos lo que sea vamos a hablar con este man este man no sé cómo se llamará ya sabéis que en inglés se llaman de una manera y en español de otra porque quien quien en su sano juicio en América llamaría maripola había leído prostíbulo del desierto si si yo voy vale hay que darle algo a Tobias ese es algo que tiene que estar por ahí perdido en algún lugar del mapa tú crees que luego dentro de 8 horas jugando a esto me voy a acordar de quién coño es Tobias y qué coño hay que darle a Tobias que esa es otra porque este man en el juego original seguramente te da una carta específica para un personaje y tú ya tienes la carta pero yo no tengo la carta y si hay más cartas como en el Wind Waker o sea ese tipo de eventos o te lo sabes de memoria o te cagas encima vale vamos a hacer esto no vais a ver una mierda eso ya os lo voy avisando desde ya pero bueno digamos que podéis mirar el minimapa que es lo que hacía yo en su día con la Wii en sitios oscuros vale aquí es el avanzar y aquí hay un chest un cofrecito con 100 rupias el tema de la bolsa de rupias está aumentado porque conviene conviene poder llevar por lo menos 1000 rupias al principio y en el original creo que son 300 es otra opción del randomizer se puede desactivar se puede activar al gusto pero bueno este randomizer no es para hacerse aquí una RAM super pro y hacerse todos los eventos aparte que no me lo sé a ver abres esto o que crack vale unas fletches y aquí conviene tener arco porque esto te explota y te guansotea dirás en serio en serio lo has sufrido lo he sufrido de hecho estuve practicando estos días un poquito y sé más o menos donde no debo meter el morro vale hay un enemigo en el castillo de Hyrule que está abierto por supuesto diréis en serio en serio es que claro yo lo que quiero es tener todos los ítems y pasarnos al juego ya está podría pues eso que si tener que farmear la la máscara esta de Midna pero vamos yo eventos coñazo fuera imaginaros que la la máscara esa de Midna la tienes que encontrar en cofres también o como el chalao este que se randomiza al 100% al al Ocarina of Time que tiene que estar rompiendo jarrones todos los jarrones del juego porque le pueden tocar ítems importantes ahí y eso es un poco ya demasiado o sea tiene que haber un límite en el randomizer y ahí está el problema en el que el límite te lo pones tú y en esta serie habéis visto bueno en este vídeo habéis visto un glitch y porque se lo ha visto a otro si no pero es que yo no aguanto lo que duran esas runs las de Ocarina bueno hay peña que si tiene suerte pues acaba en dos horitas pero una run de estos son mínimo a ver y siendo speedrunner estamos hablando los speedrunner un randomizer de este le dura siete horas y haciendo glitches y mierdas o sea sin glitches me va a durar esto lo menos 40 horas vale esto donde esto donde aquí 50 rupias oye nos han dado algo importante en la verdad vosotros creéis que va a haber algo aquí aparte de desesperación pura y dura si me dan algo se ha comido la bomba eso no lo sabía yo ah claro son mini dodongos vale ahí hay como una especie de descanso esto lo pillaré luego para volver que eso te destruye vale nos quedan 20 bombas eh tampoco da esto para todo lo que yo quisiera ¿Os habéis dado cuenta que casualmente solo puedes poner tres bombas? Vale, un cofre. Esto es tocho, eh. Oh wow, tochísimo. Vale, quiero comprobar que le he dado a grabar y no estoy en pausa. Vale, vale, estamos grabando. Let's go. Comprobaciones, ¿no? Que no sería la primera vez que me pasa, ni la última vez, eso es tan claro. Diez bombas. O sea, no entiendo por qué no caen. Vale, uno menos, otro menos. Yo la puntería, bueno, ya sabéis. Dos flechas. Me pensaba que tenía más, eh. Ahora ya tengo cero, literal. Como me salga un... Una piedra de estas que te tira láseres. Bueno, hay un... Un fantasmico esto, ¿no? Ram, papapapá. Bueno, por lo menos tenemos rupias para comprarnos 30 flechas. Y eso no es problema. A no ser, eh. Que nos toquen en un cofre. Y esto, imagínate, es aberte el camino de memoria. Bombas. No, 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 no. Vamos. Por Dios. No me sale el ataque giratorio. Oye, me están dando mucha basura, ¿no? ¿Os imagináis que me he dejado algún cofre? Y aquí, obviamente, hay que tener el... El este, el... Ah, lo diré. El candil. Igual nos hemos dejado algún cofre. De hecho, tiene pinta. Bueno, yo me voy a intentar pirar de aquí. Hostia, me he caído. Ahora vuelvo a la entrada. Mierda. Eso parece, ¿no? A ver si me he dejado algo, ya que tenemos que volver. Eso está abierto. No veo un culo. Eso tampoco ayuda. Abierto. Vale, hay que dejar que caiga. Poquito a poco. Es que veis lo que quita. Dos corazones. Este está abierto. Hostia, que me caigo. Pero bueno. Ese está abierto. Abierto. Ah, claro. Aquí debería tener el candil, ¿no? Hombre, obviamente, porque no se ve un culo. Pero. Aquí este está abierto. Sí, yo creo que aquí hay que venir con el candil. Bueno, ya mátame y me dejas en la entrada. Bueno, ya mátame y me dejas en la entrada. Vale, no es pirámide. Vale, no es pirámide. No parece haber nada. Ahora viene lo divertido, viene lo chido. Bueno, os preguntaréis. Bueno, os preguntaréis qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Dinoselo. La putísima mierda de la gallina. Que por cierto, he visto que hay un truco. Bueno, truco. Ya me entendéis. Y es usando una... Bueno, al usar la gallina, ponerte las botas en el aire. Entonces, bajar más rápido y puedes controlar la situación un poco mejor. Lo voy a intentar una vez. De hecho, deberíamos depositar las rupias en las donaciones de Kakariko. ¿Cómo nos sacan las rupias estos cabrones? Vale, let's start. Vamos a ir allí primero. No sé. Se ve como un link borroso. Voy a intentar aterrizar. Bien. Como es obvio. ¿Veis? Para eso son las botas. ¿Qué pasa? Que te caes muy de golpe. Ya, el portón. Bueno. Claro, aquí arriba debería haber un teleporte que no hay. Vamos a hacer esto. Que se hace en un click y flash. Lo de activar los lobos. Y ahora continuamos con esto porque hay teletransporte. Es lo bueno. Bueno. Vaya mierda de cueva. Nos hemos comido. Ah, que no tengo escudo. Es la cosa. Y así vemos la tienda de los Goron. Que si no estoy mal. Pero bueno. Pinche Goron culero. ¿Qué hay ahí de random? Nada. Y como no hay nada. Me pego con este mal. De hecho, no debería estar yendo por aquí. Sino al revés. Lo que había que hacer es bajar. Era por allí. Ahí hay corazones. Aquí hay que tener cuidado porque es una zona demasiado hostil para mi gusto. De peña tirándote flechas a los ojos. Oh yes. Por cierto, también se puede modificar a Midna. De hecho, esto es verde. Te lo he puesto verde a posta. Para que las teorías se reafirmen del Terce of the Kingdom. Vale, esta me la sé. La canción de curación, ¿no? ¿Veis? Esta sí, ¿veis? La canción de curación, ¿no? La canción de curación. Mira, esta sí. ¿Veis? La canción de curación. ¿Veis? La canción de curación. ¿Veis? ¿Veis? vale, a ver donde sale este man vale, vamos para allá aprovechando que necesitamos huir de esta zona urgentemente ¿dónde estoy? aquí no es, ¿no? a ver claro, aquí no es es más para atrás ah, también hay que ir a Kakariko cuando se haga de día bueno, cuando se haga de día se puede cambiar la hora del día eso no sé si en el original estaba pero hablando con Mizna cambia el temporal de hecho, os lo voy a enseñar en plan para que no me digáis mentiroso no sé si estaba en el original como veis creo que eso es hablar con Mizna o eso debería poner en el original no ponía a cambiar la hora del día o sea, yo me acuerdo de joderme ahí en la puerta de la ciudadela esperando irme a cagar porque no se hacía de día aquí es el man este man las técnicas que nos enseña van a ser siempre las dos mismas pero claro no tengo escudo entonces no sé si nos vamos a comer tremendo prongao escudo que podía haber comprado el de Ordon perfectamente o sea, siempre que aparezca este tío nos va a enseñar lo mismo todo el rato ah, claro dice que sin escudo nos vayamos a chuparla ¿no? pues igual me interesa vamos a ir a cacarico vale, primero que nada me gustaría mirar si el perro va a seguir aquí es que sin escudo no podemos aprender nada de hecho dejarme mirar una cosa vale, sigue estando ahí vale, vale eso es lo que quería comprobar es que igual me hacen activar la canción otra vez y no quiero vamos a comprar un escudo pero ya que vamos a comprar un escudo no deberíamos comprar el escudo vamos a dejar 500 rupias aquí y ya nos vamos a comprar el escudo porque el escudo te lo vende un gorón ¿no? que sí que yo te hostia le he dado cero ¿no? con todo vale vale la siguiente 2.000 rupias que te las va a pagar quien yo te diga ahora podríamos hacer también lo del barril que habría que hacerlo que sería hablar con este man que nos dice que llevemos agua termal al otro Oron que está a tomar por culo mientras nos atacan 200 monstruos y hay que hacerlo en un tiempo récord porque si no se enfría así que la técnica creo que es ir por el borde aunque te salen los bichos estos que te salían en el ocarina en el en el desierto gerudo que salían como unos unos cactus verdes giratorios pues esos si me voy más por la derecha me aparecen de hecho estos cabrones te pueden joder fijaros la puntería que tiene la puntería Vamos a ver. Vamos a echarle agüita a este Keron. vale, ahora se va y nos trae algo que va a ser un soberano trozo de destierto como sean 20 flechas me piro aquí claro, esto es lo que me pasa mi cabeza quiere ir a un sitio de primeras pero luego me encuentro otra cosa de camino y ya me pierdo y luego ya se me olvida lo que quería hacer bombas, en serio vaya mierda vale, nos piramos ah, iba a comprar el escudo hostia, ese menú que se ha activado sería similar al que vimos en la primera versión ahí es donde tenías que poner el código y como activases ese menú todo el rato y cambiases un botón ya cagaste pero bueno, ya es más jugable esta mierda ya el problema que teníamos de que cargue la RAM o cargue el randomizer y me equivoque en una letra y el cofre que te debería dar algo o lo que debería estar randomizado en una tienda no lo esté así te podrías perder objetos sin querer vale, era este tío escudo y liana me la tocas con la mano vale, y con esto ya podemos aprender las técnicas porque el lobo siempre te va a enseñar la misma que es una de escudo y otra de espada imagino que es como una especie de de requisito obligatorio para poder hacer las técnicas que luego no van a ser técnicas van a ser cualquier mierda menos técnicas vale, segundo intento a ver si ahora sí nos deja el lobito este vale, esto como es ya oh dios lo hemos hecho pupa vale esta es una ahora nos va a enseñar otra ataque de escudo esto lo vais a ver todas las veces que aparezca este tío porque por lo que sea está programado así luego las técnicas no las encontramos por ahí ya nos hemos encontrado el golpe de gracia que sería la primera y esto es un ataque que tiene ganondorf no sé en qué momento el link de ocarina lo aprendería vale, tenemos el candil esto nos desbloquea pues cositas a ver dónde está el candil aquí candil candilón cuenta las 20 que las 20 son policía, el ladrón perro vale, de lobo de estos hemos activado dos vale, con el candil podemos hacer cositas las vamos a hacer porque si no se me van a olvidar lo que me jode el candil es que no sea infinito pero bueno a la luz del candil también se puede modificar la podéis poner azul verde amarilla creo que yo la puse en verde porque estamos ya con la temática Tears of the Kingdom que por cierto todavía estáis a tiempo de donarme una Nintendo Switch con el Tears of the Kingdom para subirlo al canal yo lo dejo caer pero vamos visto lo visto que en navidades os puse un post de oye hay juegos por menos de 10 euros que podéis regalarme alguno que quien quiera y no hubo un voluntario que diga hombre pues yo te hago un regalito de navidad cual quieres el final 7 por 7 euros pues toma ahí está tu key pero no todavía estáis a tiempo pero bueno visto los comentarios los últimos comentarios que he recibido la gente está demasiado acomodada a consumir vídeos de gratis en internet bueno eso está claro pero lo quieren todo súper perfecto de hecho lo quieren todo rápido no se quieren comer un minuto de más porque haya dicho se ha muerto mi perro les vale verga o sea la gente va con exigencias y eso tampoco es plan vale vamos a ir por aquí hay un cofrecito veis lo que chupa esto y el cofrecito no era aquí en ningún momento bueno pues vamos a los otros es que esto se gasta en un en un segundo como veis ¿dónde están los cofres aquí por dios fijaros que solo hay tres en esta zona es que no veo ninguno vale hay uno aquí el boomerang ya tenemos otra cosita hostia ahí casi me como un borgón vale tenemos boomerang el boomerang nos ayudará a salir de aquí vale tenemos dos cofres que son totalmente gratis llave pequeña abre el portón me imagino que será de hirulia exacto lleno de bombas ya tenemos todo ¿no? cuando esté vacío podrás elegir qué tipo de bombas vale vale ahí es donde llevaríamos las insectos oye pues con la tontería me he quedado sin sin candil de hecho estoy por salirme usando a migna si ya se acaba se acaba se acaba se acabó lo que se daba pues nada tenemos que usar a migna a rellenar esta mierda ¿dónde estaba el tío? otra vez el puto mando en serio bueno pues me disculpáis que tengo que pausar vale ya parece que está que no sé hay veces como que se quita solo pero no deja de funcionar es cosa del emulador yo creo eso me llega a pasar en una pelea y me jodo esos que se dan a los dos gatillos a la vez sin querer ah claro pero no tengo vale compro la botella soy bobo es un cuarto de corazón échame ahí vale digamos que ya estaría lo que no me sé es el camino hacia los cofres sé que me faltan dos de ahí y os preguntaréis cómo lo sabes pues porque antes de grabar esto he practicado un poco otra run que me puse con el traje rosa vale y por aquí no es y aparte que he visto alguna run si no pues no podía haber hecho lo de el saltiño ese que hemos hecho con el lobo para llegar a la torre esa del puente que al final han sido para cien rupia de mierda pero yo que sé vale digamos que es por aquí lo que no sé es si es más para adelante bueno más para adelante tenemos este cofre por lo menos a ver si lo abre y esto está en el tracking técnicas tenemos algunas estas son las técnicas y esto bien no se lo es bueno podemos llevar 60 flechas teníamos cero así que nos viene hasta bien vale el chiste es que por aquí sé que hay otro otro cofre debería haber un baba no se vale sería aquí y y un que es un corazón un un lele señor francés yo me inspiro aquí vale donde voy podría ir aquí para activar el lobo bosque farón aquí ya sé ya sé dónde es esto esto es donde el templo no aquí había un cofre pero solo uno y chiquitito a ver qué hace este lobo aquí me me enseñará lobo a ver a ver a ver a 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 Mare perro. que sigue, lo de siempre. esto es puro a ver que me da, 8 bombas, bueno, bombinsectos lo que serían los bunches, pero creo que estos en este juego saltaban, nunca los usé no se ni que hacen, unas coñas o sea, como el juego obligatoriamente te pide las bombas submarinas y las bombas normales, pues esas pues que las den por culo vale, de aquí ya hemos hecho todo, creo que más podemos hacer este sitio que es esto ya es el templo del tiempo bueno, vale de aquí, un leal del señor francés ah, y vamos aquí, ¿no? a lo de las gallinas a ver si la sé, que esa es otra voy a pillar las rupias porque esto te deja seco, eh aquí nos podemos gastar mil millones de rupias porque vale, ahí te dejan una rupia de 20 siempre creo que es cosa del randomizer nada mal porque si no sería demasiado cheto y este te quita 10 y el otro te va a quitar 20 entonces vas a estar gastando 10, 10, 10, 10 cada vez que saltes que en verdad serían 30, 30, 30 pero bueno ventajas de los randomizer ¿qué hice el man? ah, Pipo Clown, no sé qué vale, las botas las tengo puestas esto me la voy a quitar porque no quiero darle por error las gallinas vale cualquiera, ¿no? no sé, yo he visto speedrunner que siempre pillan una en específico no sé si es porque tienes más precisión con ella o que le eches y esto es más que nada porque sé que como me van a robar mierda, cagué, cagué mucho además bueno, esto solventa un poquito el salto pero bueno, hay que saltar muchas veces así que yo creo que para hacerlo más o menos voy a pausar aquí y ya nos vemos cuando me tire con la gallina here we go again el tema de calibrar con las botas no se me da muy bien, eh pero hay que intentarlo tipo, imagino que la gente hará así no? o sea, esa es la forma con 300 de cuda hacerlo ataque de escudo vale, ahora como me caigo aquí sin matarme mierda bueno, me dan la espada maestra pues messi o sea, what the fuck messi yo creo que aquí no nos van a dar más nada por descarte no? o sea, qué posibilidad hay que en el piso de arriba ostias me den algo chido pocas, no? vale hay que tener cuidado porque si te caes, cagaste vale, otro alma de espectro no se cuantas tenemos ya debería mirarlo tenemos 6 pues 1, 2, 3 y de esto creo que hemos llegado a conseguir un cuarto de corazón más 5 y de vida pues no estamos tan mal, no? vale, with guard voy a pillar estas 20 rupias ya por despecho al final ha salido bien lo de las botas de hierro podría haber salido peor vale, hay más espectros allí no sé si pillarlos honestamente no aspiramos ya volveré si hace falta volvemos vale, más sitio donde poder ir aquí ya hemos venido podríamos ir al pico nevado por los jijis aunque ya con el boomerang podríamos empezar a hacer templos eso sí es verdad el templo de farón, por ejemplo no 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 ya podemos petar cosas Vale, vale, ahora volveremos aquí Es que a Maripola no sé qué darle O sea, tenemos pocos bichos A Maripola hay que ir y decirle Toma, un tonel Lleno de bichos Hay un cofre submarino Un cacarico también Ah, claro, el tema es que no teníamos Flecha, ¿no? El carcaje estará lleno O nos lo han dado Pero en plan vacío Se puede dar el caso A ver 60 flechas, eh, que no son pocas Eh Cabe ¿Qué hay ahí? Un bicho Boomerang Chiquitis Chiquitis Ole, ole A ver, botas Let's go Let's go Ya tenemos bombas submarinas Poca broma 100 guppias De aquí no sé si poner De hecho lo vamos a poner No se me ocurre otra idea mejor No sé a dónde irá eso No sé a dónde irá eso Ah, por 50 rupias Bueno, es como que nos pagan la bomba, ¿no? En plan, la has gastado Pues toma Aquí en el cementerio La verdad es que no sé Qué hay que hacer Para que se dé el pinche evento De que esta tía aparezca No sé si necesitas tener un ítem específico O haberte pasado el templo del agua Haber llegado a donde los Zora, ¿no? Imagino O sea, con haber pasado por ahí Es que tampoco En verdad no tengo idea Pero como veis ahora aparece ¿Y qué hemos hecho de especial? Nada Al que nos das Esta es la tumba del rey Zora Que sería un obeso Como el de Ocarina Oh, wow Una mariposa Muchas gracias, señora Random De hecho, había cosas Que no cuadraban mucho En este juego Porque aquí Abajo Hay un atajo Y ese atajo A ver Nos enseña el mapa Estamos en Kakariko, ¿no? Pues ese atajo Creo que te deja Aquí En un sitio que no tiene nada que ver En el mapa Pero Ahí está Dato curioso Vale, nos piramos ¿A dónde? Pues no lo sé La verdad Ah, vamos a activar Los lobos Hemos activado Este de aquí Hay que ir al pico nevado Creo Ah, no Vamos a ver a Maripola A ver Vamos a ver a Maripola A ver qué le podemos dar Ya tenemos Algún que otro Bicho Y que era eso Otra técnica Fijaros el bracito verde De misma Tears of the kingdom Confirmed Así que si algún día En algún futuro Me da por hacer otra run Pondré el traje En tres colores Pero es que en tres colores Queda bastante feo Un perrito que te persigue Tremenda referencia A ocarina Castilla maripola Que si Que tengo bichos Que me das por este Estafa Otro más Tengo este Una pieza de corazón Que si Eh, un traje Zora Lele Señor Francis Ah, el escudo Que no lo he puesto aquí Tampoco Vale Tenemos Podemos hacer El templo del agua Si me lo propongo Aunque no sé Si vamos a necesitar Alguna cosa extra En el Templo del agua Otro cuaje De corazón Ya no tengo más Vale Pues no tengo más Que se le va a hacer Ya cuando tenga otro Pues volveré Volveré A ver si me da algo O sea Se le ve maja A esta tía Nos ha dado Hay cositas Vale Que más cositas Puedo hacer Lo que no sé Si viniendo a esta tía Y pagándole Te hace spoiler De donde están las cosas En el ocarina Si no sabes Donde puedes encontrar Cosas Las piedras seicas Te dan pistas Tipo El medallón De tal Podría estar En tal templo Y te lo dice O sea Las técnicas Son los sobres Es que no sé Si estoy confundiendo Esto Esto no tiene nada Que ver Con las técnicas Entonces digamos Que tengo tres Vale Y esta tía Que Que hice Hombre Tú por aquí Vaya Pets Chicos Mirad No están No ves que no están Montaña En el norte Habla con ella No sé qué Rájate un poco Si el pico nevado Está ahí Ya sé dónde está Y ahora Eso se queda Inmarcado En el mapa Para toda la historia Vale Pues nos piramos Estoy por comprarme El escudo de madera Solo por el hecho De que O sea Si pueden poner Aquí los bichitos A ver Tenemos cuatro Solo por poner Lo en el tracker El escudo de madera Vale Nada que más Vale Ya tengo candil Lo cual significa Que puedo ir por acá Let's go Hostias Creo que debería ir En caballo Es un pájaro Shining Es un pájaro Ching the game Ay ay Rupias Estoy haciendo Memoria Y ahora Con el candil Podemos hacer cosas Como es obvio Vale ¿Dónde estaba el sitio Ese que he dicho Al principio Del episodio Oye Podemos entrar Por aquí Pero no tengo bombas O sea No tengo el candil Que diga Vamos a ir gastando Un saco de bombas Entero Y ya pillamos Los insectos Aunque no sé Para qué Era aquí Ah claro Y con el boomerang Podemos rebañar Los cuarto de corazón Que hemos visto Esa es la técnica Para borrar Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Veis como el fuego es verde? Oh wow Una rupia amarilla De hecho Me lo voy a poner Para que lo veáis Ah No se podía colgar De De la cintura Eso era Cuando te pones En combate ¿No? A ver A ver Que hay aquí Aparte De esto Cinco rupias Porque no hay un cofre Aquí No estará colgado Vaya troll Es esta cueva A la obra Pero bueno Cuántas bifurcaciones Tiene esta cueva Quita A ver Que hay acá Bombas submarinas Es un poco caca Bastante Si me va a acabar El candil En esta mierda Cueva Un cofrecito Algo Que hay aquí Un cuarto de corazón Uy vaya mierda De cueva Aquí Lo suyo Sería hacer un reset Pero como Con estas cosas Mejor no estar reseteando Por si la cagas Hombre Si la cagas Te das cuenta Esta vez Si Porque Si no cargas bien Al randomizer Ves que link Tiene el traje verde Entonces dices Vale Cague Pero antes no Hay un truco Que es usando el boomerang Pero no lo sé hacer Como sobre Que lanzas el boomerang Y luego haces un ataque En salto con la espada Y te arrastra Donde está el boomerang Lo cual es bastante útil Pero Una vez más Son cosas que he visto Pero no sé ejecutar Esto me tirará Del caballo Obviamente Vale, ya estamos aquí Otra vez Aquí no sé si habrá algo Vamos a ver Habrá algún bicho No parece No A ver Aquí no me voy a dar Toda la vuelta Como es obvio Debería salir Por la entrada Sur De Del castigo O sea De la ciudadela Y de hecho La ciudadela Se entraba por aquí Soy gil Hola, buen día Igual algo del castillo de Hyrule ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? I don't know ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? de items estamos bien como para hacer ya un par de templos. que hace aquí maripola? se teletransporta no? esta mujer? eso que es el spinner? no son bombas ahí no tengo el gancho por ahora 100 rupias espero que no me pegue algún pájaro de estos random aquí creo que había piedrecitas no? sí, pero no, no va a salir ningún color a ver que ya tenemos arco esto no debería ser un problema Bueno, un poco caca. Get out. Esta canción tiene mucho copyright. De hecho, este juego en general. Por eso es que no me gusta. Bueno, no es que no me guste. Los juegos de Nintendo me gustan, pero... Lo que no me gusta son las hostias que te meten. En plan, crack, es un juego de 2006. Yo creo que ya habéis ganado lo que teníais que ganar con este juego. ¿O no? Pero nada, Nintendo quiere ir hasta el último céntimo. Y eso que tiene los juegos ultra caros. Vale, ¿ahí cómo llegó? Con el gancho, ¿no? Iba a decir congelando el agua. Pero no, esto no es el breath of the wild. Vale, ¿dónde podría ir? Vale, ¿dónde podría ir? Que sí, que os da mucho miedo. Ay, qué miedo. Hay como demasiada gente, o me parece. Están como duplicados. Este man te da algo si le das como 5.000 rupias, o algo así. Creo que son 500. Le damos 500. En plan, ostras. Enjoy your life, madafaka. Vamos a darle a rupias. De 100 en 100. Ya está, ¿no? Bueno, un cuarto de corazón. Maldito robo. Luego veré la grabación por si... Me he saltado algo. No. ¡Gracias! 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 Yo creo que con 2 horas, 8 minutos de episodio por hoy está bien. Deberíamos guardar, eso sí es verdad. Y ya para el siguiente empezaremos con Templo directamente. bueno, en dos horitas hemos conseguido dos corazones en cuarto de corazones y un montón de objetos que no está mal, el arco el tal, no sé qué así que guay espero que os haya molado, si es así pues agradecería que compartáis dejáis un like, comentarios, etc así que hasta la próxima cracks